y aquí estamos en compañía de los economontros, la verdad es que siempre es una cita obligada que nos llena de placer y de información y de actualización y tenemos dos temazos, nos acompañan Héctor Guiliari Curi, el macroeconomontro, nuestro queridísimo profesor, director de la Escuela de Economía del Intec, Rafael Espinal, y José Alfredo Guejero, el libertario y tremendo consultor, con tremenda experiencia a todos y la verdad, bueno, ya no hay que presentarlo porque ustedes lo conocen. Tenemos dos bloques con ellos, hay señores, todas las S me las he llevado, dos bloques con ellos, en el primero nos vamos con un tema que me encanta, la pura verdad, porque a mí me asusta, y entonces si ustedes me tranquilizan o terminan de asustarme un chin más, hablamos del presupuesto complementario del gobierno, que parece que eso se va como ello, al cielo, eso no acaba nunca. Y en el segundo bloque lo anuncio, pero hablaremos en el segundo bloque del primer gran proyecto que está realizando este gobierno ahora en Pedernales, o más bien haciendo el prospecto, digamos, proponiendo esta idea, que también quiero que ustedes la analicen. Así es que sin más preámbulos, arrancamos con Rafael entonces, me dijeron. Sí, sí, porque adelante. El presupuesto complementario, debemos preocuparnos por el aumento del déficit, o sea, el hecho de que este presupuesto siempre siga creciendo, es asunto de preocupación para los dominicanos. Mira, ciertamente el hecho de que el déficit siga creciendo, un déficit se cubre con endeudamiento, naturalmente que siempre va creando una presión al gobierno, las finanzas públicas, porque tiene que destinar, no este año precisamente, pero ya a partir de la colocación de los bonos, va a tener que prever el año próximo un mayor servicio de la deuda, porque obviamente una mayor deuda implica mayor pago de intereses, y ya el servicio de la deuda, con respecto a las recaudaciones, representa casi, se aproxima al 50% de todas las recaudaciones del gobierno, está entre un 40 y un 46%, y ese incremento de intereses, si no hay un aumento de los de las recaudaciones, naturalmente va a presionar el gasto público en otras áreas, en áreas como por ejemplo salud, de los programas sociales, en educación, al menos que el gobierno plantea un plan de aumento de recaudaciones, que con la situación que hay, no es fácil. Que una cosa es plantearlo, una cosa es plantearlo, y otra cosa es lograrlo. Fíjate que tú has señalado esos tres desafíos, que yo los entiendo súper protagónicos, desde el punto de vista de salud, ahora mismo estamos invirtiendo mucho más en salud, y de verdad, también, ahí me contestará Rafael también, y por supuesto también Héctor y José Alfredo, qué tanto se puede sostener, digamos, ese gasto de salud, qué tanto se puede, y fruto de cómo podemos proyectar los ingresos en función de impuestos, y en adición a eso, un gasto muy importante, como tú bien señalabas, desde el punto de vista de que no es solamente cuidarnos cuidarnos la salud, sino que también tenemos que involucrarnos en una educación virtual, entregar señal de internet, dispositivos a tanta gente, como gobierno, digo, como país, y en adición a eso, señores, la verdad que uno se asusta, la pura verdad, yo no veo como mucho la oportunidad de, los programas tampoco sociales lo podemos sostener demasiado, o no sé, son tantos desafíos y preguntas que no tienen respuesta, que la verdad que ya está me desorganizo, pero cómo lo ves desde el punto de vista de programas sociales, PASE, todos estos programas que están ahora, pueden durar hasta diciembre, por ejemplo, se proyectaría, habría ingresos para eso. Sí, mira, el presupuesto que sometió el gobierno aumenta el déficit en 122 mil millones de pesos, pero lo dedican fundamentalmente a esos tres reglones, a asistencia social a través de una línea de vida con el FASE, los programas, a un aumento del gasto de educación, por el tema de la educación a distancia, y un enorme aumento del gasto de salud. Ahora, eso este año se puede sostener con una colocación de bonos, que es lo que el gobierno piensa hacer. Ahora, eso es el presupuesto del 2020, concluir este año, pero 2021, los desafíos son enormes para el 2021. Puede sostenerse un programa de salud que eleva el presupuesto de salud a unos niveles sin precedentes en la historia dominicana. Puede el gobierno sostener los programas sociales durante el próximo año. El gasto en educación de un 4% del Producto Interno Bruto, que es un compromiso de ley y es un compromiso de la sociedad. Eso se podrá mantener, dada la situación. Todo va a depender del control de la pandemia y del restablecimiento de la economía, lo cual no depende en absoluto exclusivamente del gobierno. Y vamos a darle paso a Héctor con la macroeconomía. Héctor, tú sabes por qué? Porque la pura verdad es que es como como la serpiente que se come la cola desde el punto de vista de que hasta que como tú señalabas desde el inicio, hasta que no haya vacuna, no tenemos realmente propiamente dicho la solución del problema y estamos viviendo una carrera de resistencia económica también, que cada tiempo que pasa, digamos, cada tiempo que transcurre, el desafío es mayor, porque ya si yo tenía antes tres meses ganando menos, ahora ya es el sexto mes y eso se comparte, digamos, en la realidad de todos los dominicanos. Entonces, el impacto que uno ve como simple, digamos, observador, sin mucho conocimiento, a veces tú dices, bueno, ni para allá voy a mirar, literalmente, Héctor. Y entonces yo quisiera que tú me dieras un poco de tranquilidad si se puede. Y si no, también. Mira, Lili, antes de responder esa pregunta, déjame decirte que yo a veces me río porque el PLD tuvo 20 años en el gobierno con presidentes supuestamente muy inteligentes y que en realidad pudieron embarcarse en programas de inversión pública mucho mayores que lo que ellos hicieron sin aumentar el déficit consolidado del sector público. Entonces, yo en realidad le voy a proponer aquí al presidente Luis Abinader, porque en realidad él puede sostener un alto nivel de gasto sin necesidad de aumentar el déficit consolidado del sector público. Y él simplemente lo que tiene que hacer es emitir bonos al mercado y el dinero que capte de los bonos lo va a colocar en el Banco Central. Pero además de eso, le va a decir al Banco de Reservas que desde este momento en adelante, el gobierno, los de parte de los depósitos del gobierno lo va a traspasar al Banco Central y que eventualmente ellos lo van a ir gastando paulatinamente. O sea, lo que tú señalas es que controlemos el déficit, que el déficit no aumente. No, que es una fórmula de cómo tú aumentar el gasto sin aumentar el déficit consolidado del sector público. ¿Por qué? Te pregunto esto. Desde el punto de vista, ¿cuál es el impacto negativo del déficit? No, pero espérate. El déficit consolidado del sector público es la suma del déficit del sector del gobierno, del gobierno no financiero y del gobierno financiero que es el Banco Central. Entonces, cuando tú hagas eso, lo que va a ocurrir cuando tú retires todos esos depósitos al Banco Central, va a haber una escasez tremenda de liquidez en la banca que van a tener que verse en la obligación de redimir mucho de los títulos que ellos tienen en su cartera y que han ido comprando a través del tiempo. Entonces, el Banco Central, esa liquidez se podría ir reponiendo gradualmente con el mismo gasto del gobierno cuando comience a gastar en la economía. Muy bien, muy interesante lo que ha dicho. Básicamente, básicamente, y hay otra fórmula que se puede aumentar el gasto sin aumentar el déficit consolidado del sector público. Lo único que tú estarías transfiriendo deuda del Banco Central al gobierno. Ahora... Pero tendría un menor impacto, un menor impacto negativo, digamos, en la realidad económica de todos los dominicanos. Bueno, en el total, sí. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? El problema que tiene el gobierno es que cuando aumenta el gasto bajo la situación actual, donde no hay turismo, y que yo no creo que va a aumentar el turismo, van a desperdiciar 22 millones o 26 millones de dólares. Ese es para el próximo bloque. Ese es para el próximo bloque. Básicamente, el problema que tiene es que va a incrementar la demanda de divisas. Y, básicamente, desde febrero hasta la fecha, el Banco Central ha perdido alrededor de 3.600 millones de dólares de divisas. Y entonces va a seguir ese derrame de divisas, o van a tener entonces que recurrir a financiamiento externo. Y ahí es que viene el problema que dice Rafael. Es que entonces van a endeudarse en dólares, y en el futuro van a tener que repagar eso. ¿No? ¿Y el dólar se puede entonces disparar? ¿El dólar si no endeudamos en dólares? Bueno, no, porque ellos se van a endeudar ahora y van a satisfacer la demanda de divisas con esos dólares del endeudamiento. Pero en el futuro van a tener entonces que tomar medidas restrictivas de aumento de impuestos o de reducción del gasto. Y eso va a contraer la economía. Que quizás reducir el gasto desde ahora nos convendría más, ya que todos los dominicanos estamos reduciendo gastos. Que todo el mundo haga lo mismo. Dicen que no. En realidad, sí, tú tienes toda la razón. Hay una contracción tremenda del gasto. No solo por el alto desempleo, sino que la gente no tiene dónde gastar, que no sean alimentos. Yo aquí estoy sentado con un saco y unos pantalones cortos. Y así es que, porque yo casi no salgo de mi casa y así está casi todo el mundo. Entonces. Y comiendo tilo, cambia. Mira, vamos a darle el paso a José Alfredo, que nos quedan dos minuticos en este bloque que hoy se presenta. José Alfredo, los ingresos. Yo sé que tienes otros puntos de vista, pero los ingresos del país, ¿cómo los ves? O sea, ese impacto que pudiera ayudarnos, fruto de, digamos, que se restablezca la economía a corto plazo. ¿Tú lo ves factible? El micrófono. Ah, bueno. Estás sin micrófono, José Alfredo. Bueno, vámonos a una pausita en lo que José Alfredo incluye el micrófono y volvemos de una vez con él. No se vayan. José Alfredo, háblate ahí, a ver. No se vayan, 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 no